Salud por Chitita, por Cuañacagua y Mar Grave, hombre de tierra y de cruzadores. Aquí están los hijos de aquellos que dejaron el sustento, barrieros que van y vienen de pueblo en pueblo, cruzando ríos bravos, coches a su luna, con rayos cargados que suben y cargan hasta el confín de mis cuentos. ¡Más allá, de Caletadito! Rompe, que rompe, que rompe, que rompe, hasta la losa rompe nomás. Rompe, que rompe, que rompe, que rompe, porque es buen y lo vamos a sacar. Cha, 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 y la, 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 Aquí, en este pedregal, entre ceros alegres y cierros estrellados, donde las pircas milenarias viven los espacios del sustento, donde las viñas viven acompañadas de guayabos, canajos y penálicos, limitados por añosos eucaliptos, canales hormigonados y acequia de tierra y piedras canteadas. Aquí, en esta bendita tierra, la de mis abuelos, que entre chirca y adores construyeron sueño y esperanza, porque el rico vino hay que sacar, el rico vino hay que vender, el rico vino hay que transportar. Adiós patrón, adiós puntay, chan chan chay, la 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 lai. Adiós patrón, adiós puntay, chan chan chay, la 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 lai Si yo me muero otro vendrán, chan chan chay, la 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 lai Si yo me muero otro vendrán, chan chan chay, la 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 lai Rompe, que rompe, que rompe, que rompe, hasta la losa rompe no más Rompe, que rompe, que rompe, que rompe, porque el buen vino vamos a sacar Chan chan chay, la 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 lai, chan chan chay, la 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 Verán a los abuelos testigos de este milenio, cantero de piedra sobre la piedra Constructores de lagares para la agua negra, constructores de puntay para caldos y mostos Hechos con pie de mudos y manos morenas, como la clima petita de la mujer rompeña Adiós patrón, adiós lagar, chan chan chay, la 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 lai Adiós patrón, adiós lagar, chan chan chay, la 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 lai Si yo me muero otro vendrán, si yo me muero otro vendrán, chan chan chay, la 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 lai Rompe, que rompe, que rompe, que rompe, hasta la losa rompe no más Rompe que rompe que rompe que rompe, porque el buen vino vamos a sacar Chan chan chay, la 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 lai, chan chan chay, la 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 lai Rompe que rompe que rompe que rompe, hasta la luz se rompe nomás Rompe que rompe que rompe que rompe, porque el buen vino vamos a sacar Chan chan chay, la 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 lai, chan chan chay, la 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 lai Adiós Patrón, adiós Puntay, chan chay, la 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 lai